Y sobre todo compartir también parte de nuestras tradiciones, como le decíamos desde el inicio de esta emisión de Noticiete, pues hoy se conmemora el día de San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles. Y ahora pues queremos compartir con ustedes también las imágenes de varias de las familias y en este caso específicamente hablamos de esta imagen que estamos observando de la familia Sican Morales, que pues dentro de su hogar hicieron este altar a San Judas Tadeo, en agradecimiento seguramente por un milagro recibido. Pues aquí parte de las tradiciones de la comunidad católica y nosotros se la compartimos. Ya nos decía Milcar Montejo que en los alrededores, por ejemplo, de la iglesia La Mercedena, Zona 1, pues hay bastante, bastante en movimiento y es precisamente por eso, porque hoy pues se conmemora el día de San Judas Tadeo y hay mucha actividad. Así es que muchas gracias por compartirnos.